¿Qué tal amigos de Costa Rica? Ha sido memorable estar acá con todos ustedes, esperamos volver muy pronto. Agradecemos sus amabilidades con todos nosotros, les mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a toda la gente que llegó al concierto. Gracias amigos de Costa Rica, nos veremos muy pronto. Gracias carnales de rock y bueno no es la primera ni la última, nos estamos viendo en el metal.